Muy bien, listo. ¡Muy bien, listo! ¡Muy bien, listo! ¡Uniformado! ¡Uniformado caído! ¡Maldita patista! ¡Maldita patista! ¡Sí, ese está muerto! ¡Maldita patista! ¡Maldita patista! ¡El maldito cayó! ¡Rápido, me estoy muriendo! Solo aguanta un momento, te vendaré. ¡Maldita patista! 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 ¡Maldita patista patista! ¡Maldita 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 patista! ¡Vamos! ¡Derribé a uno! ¡El maldito ha muerto! ¡Vamos! ¡Que vengan! ¡Muedo! ¡F! 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 ¡Suscríbete!